y bueno mucha atención porque ahora llegó el momento clave de la noche vamos a empezar a grabar el primer recopilatorio de esta santa casa lo que voy a decir es muy importante porque tú formas parte de este recopilatorio haciendo ruido, palmas o lo que sea así que antes de empezar la sesión buenas noches de parte de un servidor Dani BPM un fuerte ruido que se note ese set 4 a 2 bueno no sé si os habéis enterado que os estamos grabando para un puto CD familia ese fuerte ruido pues sin más preámbulos un servidor Dani BPM set 4 a 2 empezamos puro directo vamos a demostrarle a todo el mundo quién es el 4 a 2 rayitos de 4 a 2 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidadito familia! ¡Suscríbete! 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 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 Y esta dedicada para todos los asiduos el 4-2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ дорolo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!